Se llama Dedos y es del Negro Rada. ¡Vamos! Dedos son dedos, tías son tías, moda es armada, rojo, taco, hijos son crías, pensamientos son todo de mi vida. ¡Vamos! 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 Para allá, para allá, para allá. Bien, felicitaciones, hay que estudiar. Bueno, vino. Marcelo, vino. Bueno, vamos a hacer otro tema que se llama Flecha Verde, también es del negro, Rada, y espero que les guste. Flecha Verde Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas, pero en pocas las que guardo, ya pitan en mi coqueta. El vestido, un traje verde, tiene un arco y muchas flechas, un caballo y una espada, que manejan con destrés. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Refugiándose en los bosques, se armó de luchar riqueza, y luchando por los pobres, se hizo odiar por la nobleza. Pero él nunca tuvo dudas, y luchó con interés, contra todos los tirados que perdían su cabeza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Es con el servidor de esas tierras, en cañas y montañas, todo el mar. Nos odiamos, nos tocamos, nos odiamos y triunfamos, para que sea el enemigo de acá. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. ahora vamos a un tema que es en realidad es malísimo el tema es malísimo bueno, se llama malísimo pero bueno bueno, vamos a tratar de que sea buenísimo, exacto pero si es malísimo, yo no tengo la culpa antes de seguir nos vamos a presentar en la primera guitarra y la única parte Miguel Becerra un aplauso fuerte para él alias Melena en batería la tenemos a Juan Ignacio Buec el más viejo de todos la nueva adquisición Marcelo Beltrán, Mínel Bajo hoy debuta en los teclados, no sé si lo conocen Claudio Pedra bueno, aquí les habla Carlos Bec con motivación en Claudio Juan Ignacio Buec Juan Ignacio Buec Juan Ignacio Buec Puedes, 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 puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, puedes ver la belleza, puedes ver las gemas Puedes, puedes, puedes equivagar Puedes dar a luz o matar Si quieres vestirte de reina Coberta la tierra Y elegir el hombre Para ser hermoso para amar Ni siquiera puedes donar la vida Al servicio de la hermana Pero nunca lograrás Ni siquiera mi amistad Que solo yo sé Te tiene más Cuando te diga todo el mundo ya hay de mano Y tú quieres hacerte la felicidad Yo te ruido en el final Porque a mí no me tendrás Que solo yo sé Te va a matar eso Abre con las palmas a ver Ahí va, ahí Es una buena manera de sacarse el frío Que solo yo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a hacer un tema ahora es un clásico, espero que lo cantemos todos juntos, porque en realidad es un tema que lo conocemos todos se llama, solo se trata de vivir es delito nebre dicen que viajando se fortalece el corazón pues andando y buscando ilustre se olvida del anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y así encuentras a una paloma herida que te cuente su poesía después de haber quebrantado y quebrantado traición seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir vamos todos creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena, tanta pena, tanta herida solo se trata de vivir creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena, tanta herida solo se trata de vivir creyendo que hay una fecha vacía de la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que un rato estará volando inventando tu esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que en puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que en puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta herida, solo se trata de vivir Muchas gracias Muchas gracias ¿Les haya gustado? ¿La pasaron bien? Bueno, me alegra mucho Todo esto va dedicado a los chicos que han egresado Y a los padres que, que bueno, que nos han ayudado a terminar la escuela Un aplauso fuerte para ellos Acá nosotros en la banda también tenemos un egresado que también terminó recién El jovencito tiene 18 años Bueno, Juan y también Bueno, no está contento esto Bueno, gracias por la atención Vamos a hacer un tema que se llama Ayer te vi Después viene un grupo de danzas folclóricas, viene Pablo Artigas Y bueno, con su gente Bueno, vamos Ayer te vi Y ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder picar ¿Dónde te vas a abrir Aunque a vos te dé la cara Y veniéndote tú A las tres de la mañana Y después de contar si seguís alimentando penas O si pudo por fin el campo de tu pena matar Hacerte bien Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar ¿Dónde vas a morir? Porque agusté de la caña y venía a cantar a las tres de la mañana Y después me contás si seguís alimentando penas O si pudo por fin el canto de tu pera mató ¡Vamos! 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 ¡Gracias!